El truco César Berástegui ya alcanzó y ya superó al candidato de Morena. Hoy ya estamos ganando la elección y por eso es que estamos cuidando todas las casillas. Venimos a tomar protesta a quienes van a ser los responsables de defender a Tamaulipas, cada voto de la gente. Estamos listos para salir a ganar esta elección y estamos esperando que Américo Villarreal nos responda si sí o no su hijo recibió depósitos millonarios en Amsterdam de Sergio Carmona que están relacionados con el crimen organizado, el huachicoleo de combustibles. Nosotros esperamos respuesta porque hasta ahorita es silencio y que recuerde Américo Villarreal que el que calla otorga y está acusado de tener vínculos con el crimen organizado con los líderes huachicoleros aquí en Tamaulipas y eso es inaceptable. ¿Cómo pueden hacer que este proceso avance para justificar mejor la acción? Bueno, nosotros estamos avanzando con un candidato que sí conoce su estado, que sí propone, que sí sabe qué y cómo lo va a hacer. Y con un gran equipo, como ustedes pueden ver, estamos muy bien organizados para cuidar el voto y para defender a Tamaulipas. ¿Ha habido gran participación en los tres regiones de Tamaulipas, norte, centro y sur? Hay gran emoción, hay gran compromiso y se respira triunfo. Aquí en Tamaulipas, Morena no va a entrar, no va a avanzar. Vamos a ganar en Acción Nacional y en la coalición va por Tamaulipas. El 5 de junio la gubernatura se mantiene con el pan. El 5 de junio César Verástiguel Truco será gobernador. La gubernatura será de Acción Nacional y de la coalición va por Tamaulipas. Muchas gracias.